El Rey del Aire Con la proeza de cuatro hispanos Que son un tibes más de gloria para España Salió el flujo ultra con un raudo bueno Mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata El orbe entero se ha estremecido Y el entusiasmo en todas partes en sala Del metrano, del águila buena Y acoló con su gran carabera Nos recuerda con tal emoción La hazaña que agita todo el corazón Franco y Durango, el diante de los geniales Los tres con rama son inmortales Los españoles van con razón cantando Al ver el galardón de su nación Y cantarán con todas las naciones Empergazando los corazones Y en tal que el amor surge un trango argentino Lo que dice España, madre, padre y adriano Cruzo las palmas y por su praia Glorioso llega gente brindando drogas Prosigue el vuelo y en Pernambuco Junta con su raya el mundo la incendio pasora El río Caneiro, el reviveo Con su edad cantora fregonando la victoria Y en Pueblos Aires, una isla querida Al fin se cubren los palientes de la teoría Dos países en un doble brazo Con el alma se dan un abrazo Que es la madre que va a visitar Los hijos que viven dentro de los reales Franco y Durango, el diante de los geniales Los tres con rama son inmortales Los españoles van con razón cantando Al regalar el amor de tu nación Y cantarán con todas las naciones Empedazando los corazones Y en tal que el amor surge un trango argentino Con feliz y hazaña Tu madre, padre y adriano Y en tal que el amor surge un trango argentino